Evangelio de Enero 20, 2004, del Santo Evangelio según San Marcos. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó, ¿Cómo van a ayunar los invitados a una boda, mientras el esposo está con ellos? Jesús, mientras está con ellos el esposo no pueden ayunar, pero llegará el día en que el esposo les será quitado, y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja, y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres, se perdería el vino y se echarían a perder los sobres. A vino nuevo, odres nuevos, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Señor nos presenta en Su Palabra esta controversia de aquellos que no han aceptado todavía a Jesús como Maestro. Son precisamente los discípulos del Bautista y de los fariseos los que vienen a preguntarle al Señor, quizá desdeñando este modo nuevo que tiene este Maestro, Maestro nuevo, Jesucristo. Piensa en ellos que tienen delante a un hombre igual que el Bautista o que cualquier Maestro fariseo. Por eso la pregunta, ¿cómo es posible que tus discípulos no ayunen si los demás ayunan? Viene desde una raíz de la autojustificación. Cuando el hombre se cree que se puede autojustificar, es decir, que se justifica a sí mismo por cumplir la ley, pues entonces no acepta a Dios, no le hace falta según Él. Pero la realidad es que tiene que haber una apertura. Y esa apertura empieza justamente en el aceptar a Cristo, no solamente como un hombre, sino como verdaderamente Dios. Por eso el Señor les hace las otras preguntas. ¿Cómo van a ayunar los invitados a una boda si el esposo está con ellos? No pueden ayudar mientras esté el esposo porque están alegres. Es una imagen de fiesta. Cuando estamos nosotros, si estuviéramos nosotros como los apóstoles estuvieron con el propio Señor en medio de ellos, no podrían hacer penitencia porque está el esposo con ellos. Es un momento de fiesta. Más aún, Él dice otra cosa muy importante. Pone estos dos ejemplos de un vestido viejo al que se le quiere poner un parche, que no se le debe de poner un parche nuevo, porque de lo contrario, cuando enjoja el pedazo de tela nueva, va a romper lo que era la tela vieja. Y aún pone este ejemplo de los odres. Los odres son, o eran, mejor dicho, todavía se hacen, esas bolsas hechas de cuero, de piel, para guardar el vino. Todo mundo sabe, bueno, a los que nos gusta el vino, sabemos que el vino nuevo tiende a expanderse un poco. Una cosa curiosa, se fermenta, todavía continúa en su fermentación. Y al hacer eso, los odres, esas bolsas especiales que guardan el vino, si ya están viejas, ya dieron de sí, ya no van a dar de sí. Por eso dice el Señor, se rompen. El vino las va a romper. ¿Cuál es el vino nuevo? El vino nuevo es Jesucristo. Y para recibir al vino nuevo, necesitamos un corazón nuevo. Y ese corazón nuevo, esa conciencia nueva, debe de ser cada día. Debe de ser un esfuerzo diario. Por eso el Salmo dice, Te alabarán mis labios cuando ensanches mi corazón. Y también crea en mí, Señor, un corazón nuevo. No quiere decir que el músculo que bombea la sangre es el que va a ser el nuevo. Sino cuando hablamos de corazón en términos bíblicos, estamos hablando de la conciencia, de los sentimientos, de la inteligencia, de la voluntad. Ahí, en la parte más íntima, donde reside cada uno de nosotros, en nuestra conciencia, nuestro yo propiamente. Lo más importante hoy que quiero comentar, termino con esto. El Señor se refiere a sí mismo como el esposo. Es el esposo de nuestra alma, de hombres y mujeres, célibes y casados. ¿Cuál es justamente el requisito para poder acceder a ese matrimonio espiritual? Que es verdaderamente la plenitud de cualquier alma humana, de cualquier hombre o mujer. La unión con su propio Dios, con el único Dios que existe, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, el día de hoy es esa parte. Hoy nos dice que tenemos que tener que ser como odres nuevos para recibir este vino nuevo que es nuestro Señor. Señor, no poner límites, no volvernos duros, no estar esclerotizados con el corazón duro o con actitudes, mucho menos querer salvarnos a nosotros mismos, sino siendo humildes, buscar que Dios nos vaya transformando cada día en la aventura más hermosa que pueden ustedes vivir. Que Dios nos los conceda a todos. Dios los bendiga.